Esta canción va dedicada para mi madre, mi pedacito de cielo, Nancy Olaya Y todas las madres del Perú y del mundo De parte de George Mayer y mi socio La Rana en el beat GeorgeMayer.com, Dian Studios Zumba, esto es para ti mamá Soy consciente que me he equivocado y tu perdón Nunca me has negado Soy consciente que me he equivocado y tu perdón Nunca me has negado Mi pedacito de cielo Usted es mi lucero En los momentos más difíciles Me brindó su consuelo Mi pedacito de cielo La que me da amor del bueno Discúlpame si llorarte hice Pero por ti soy lo que quise Mamá, empiezo esta canción con ambas manos cogiendo mi corazón Quiero agradecerte por ser más que mi amiga Por ser la señora que siempre enrumba mi vida Te pido perdón por los llantos ocasionados Por los días fallidos que te he vendado Gracias por no juzgarme Y ser mi confidente Donde quiera que yo vaya Ya te llevo el niño Dios mío Gracias, gracias Gracias, gracias Un millón de gracias Gracias, gracias Por darme la dicha y la gracia De disfrutar en la compañía De este ser sabiduría y ternura Mezclada en un hombre Desde mi madre Aquella donita Añadita La que se preocupa por mi Hasta ahorita Si, la perfección existe Que hicieron Te seré una de ellas Porque todo lo base Con amor negra Viña Soy un pedacito de cielo Usted es mi lucero De los momentos más difíciles Me brindo su consuelo Soy un pedacito de cielo La que me da amor del bueno Discúlpame si llorarte Y sé Porque por ti soy lo que quise No habrá cuando pare mi amor por ti Me diste la vida, eres tú mi ejemplo Eres mi enseñanza para mí No habrá cuando pare mi amor por ti Eres tú mi guía, una bendición No habré cuando cabe este amor por ti Socio, ¿qué esperas? Dime, ve a tu mamá en un ataúl Para recién, hazle un tributo Ámala, mímala, bésala Dile que la quieres Vive por ella, desvívete por ella ¿Qué esperas, ah? Verla mal ¿Qué pasó? Ella es tu madre Madre una, padres muchos Ámala Mamá Esta canción es para ti De parte de tu hijo George Mayer Sí, el peladito ese, ese Ese soy yo El que te ama con el corazón en la mano Y el que da todo por ti Por eso me fajo trabajando Pa' que no te falte nada Pídeme lo que quieras Tú sabes dónde encontrarme Y aunque ahora no iba contigo Tú sabes que yo siempre estoy para ti Te amo mamá Te amo vieja Como me acuerdo cuando te enteraste de mi enfermedad Que el cáncer supuestamente me iba a matar A las 20 quimioterapias fuiste conmigo Y en la noche fría fuiste más que me abrigo Como me acuerdo que cosías de amanecida Y a pesar del cansancio seguías Ya que al siguiente día Madre mía Tenías que brindarme a mí y mis hermanos Tu rica comida Eres mi fuente de inspiración Tengo la satisfacción de darte lo que te mereces con amor Me da cariño que no cierra ni un astro en la tierra Por eso brilla más que una estrella Mi doña bella Y un pedacito de cielo Usted es mi lucero En los momentos más difíciles Me brindó su consuelo Y un pedacito de cielo La que me da amor del vuelo Disculpame si llorarte hice Hoy por ti soy lo que quise Me dieron tres meses de vida Hace cinco años Tenía amigos con dos Que evitaron cáncer Y de todos los amigos Que supuestamente tenía Sabes que Jesús siempre estuvo aquí Mi madre La que nunca falla La que así caigas preso O sea, es enfermo Va a estar contigo Valórala Madre solo una Para el impuesto Si te lo es Mamá Feliz día Te lo deseo de todo corazón Este es tu hijo El peladito George Toyos Muchísimas gracias Y recuerden una cosa La Bahía Concierto de Ajetojo Gracias Un mensaje de sentimiento y amor Por las madres valencianas De parte de George Mayer Que te damos los dos fuertes palmas Por los profesores y carentes Por favor destacar la institución Por las madres Como verán Aquí como veo Avattaj Te lo deseos Es un amor Por el mundo Gracias por ver el video.